Mi nombre es Jorge Iván Marín Taborda, yo soy historiador del Colegio Mayor del Rosario, magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y últimamente doctor de la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, España. Yo recomiendo este libro, Condina Marca, particularidades históricos, histórico-políticas de su formación. Es un libro en el cual se compilan nueve ensayos, básicamente una serie de trabajos de investigación muy interesantes, que son el resultado de unos procesos de investigación que fueron realizados a partir de la celebración del bicentenario de la creación de Cundinamarca. Este libro está dividido en tres partes. La primera se refiere fundamentalmente a la importancia de las historias regionales y al mismo tiempo de las historias locales, relacionadas específicamente con Cundinamarca. Una segunda parte está relacionada con las constituciones y el proceso de independencia. Sobre todo aquí, básicamente, procuramos recoger unos ensayos que se ocupan fundamentalmente de hacer un análisis sobre las constituciones. Como sabemos, en Cundinamarca, o bueno, en el caso de Santa Fe, la primera constitución, la de 1811, firmada por Jorge Tadeo Rosario, se iría a transformar poco a poco en la constitución de 1813, que es donde ya se hace una ruptura definitiva con la corona española. Y esto fue, entonces, producto, precisamente, de la conmemoración de este bicentenario. En la tercera parte, se ocupó fundamentalmente de hablar de la herencia colonial y el ordenamiento territorial. Básicamente, de los muiscas en la transición entre el periodo colonial y los primeros años de la República. Es un texto que, indudablemente, empieza a hablar de la forma como se fueron conformando la comunidad política moderna, básicamente, en las poblaciones aledañas a Santa Fe. Se procura en ello resaltar, básicamente, una serie de poblados que rodeaban a la capital en aquel momento y hacer, tratar de realizar una historia que pudiese dar cuenta de la forma como estos pueblos participaron en dicho proceso. De la misma manera, el apoyo que brindaron a la conformación de las primeras constituciones y cómo se fue generando todo un proceso, no solamente de apoyo a este desarrollo político que se está viviendo en la época, sino a la creación de nuevas formas de sociabilidad política que fueron fundamentales para ir consolidando el proceso de independencia. Pero, claro, ligado un poco a todos los avatares y las dificultades que significaron, indudablemente, un proceso que resultó bastante accidentado y que, en el caso específico de este territorio, tuvo un cubrimiento de más allá de una década de una permanente inestabilidad política normativa y constitucional, pero que poco a poco fue configurando y fue fortaleciendo la creación de una entidad territorial que iría a denominarse Cundinamarca y que tuvo un ordenamiento jurídico, político y administrativo muy particular frente a otros territorios, otras entidades territoriales de lo que conformaba antiguamente la Nueva Granada. Esto es, pues, un estudio, un ensayo, una combinación de nueve ensayos, productos de investigación que se realizaron con la profesora Diana Bonet de la Universidad de los Andes y en el cual participé directamente como representante de la Escuela Superior de Administración Pública y que ofrece una perspectiva nueva de interpretación sobre la historia particular, fundamentalmente, de Cundinamarca que, por lo general, ha estado obnubilada, un poco eclipsada por la importancia y relevancia que ha tenido la ciudad de Santa Fe o de Bogotá después en el periodo de la República que, indudablemente, muchas veces ha desconocido la forma como se ha conformado esta entidad territorial llamada Cundinamarca.